Fui soldado de Francisco Díaz, de aquel hombre de fama mundial, y aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencia. Ahora vivo allá por la orilla, recordando a aquel hombre inmortal. Ahora vivo allá por la orilla, recordando al día allá por parar. Yo fui siempre de aquellos dorados, que a balazos llegué a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y el honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados, que yo fui mayor. El caballo que siempre montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a mi cuaco lo despedazó. Al morir de dolor relincheaba, por la patria su vida entregó. Al morir de dolor relincheaba, como le lloraba cuando se murió. Al morir de dolor relincheaba, como le lloraba cuando se murió. Siempre anduve como fiel soldado, hasta el fin de la revolución. Siempre anduve como fiel soldado, de aquellos dorados llegué a ser mayor. Al morir de dolor relincheaba, como le lloraba cuando se murió.